Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 42-75, para este sábado 23 de julio supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. ¿Ya juegan las boloteras con su autorización? Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.com. Atentos. Ganadores Dorado Mañana, aquí está su número 3856, verifiquemos, 3856. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo, para todo. Feliz día.